Muy buenas tardes sónicos y sónicas, os habla Pablo Bolívar y os doy la bienvenida al 7 Villas Radio Show, esta semana grabando desde las montañas, ha caído una buena nevada y lo estamos aprovechando en todo lo que podamos. En el programa de esta semana os presento el nuevo EP de Mundos Utis titulado Aquamarine, que incluye un remix de nuestro compañero Mark Slee, el cual es el invitado de esta semana con un DJ Mix delicioso. Os dejo escuchando Soul Transmission de Mundos Sutis. Hello, hello sónicos, Pablo Bolívar speaking, welcome, another week to the 7 Villas Radio Show, here in Ibiza Sónica. This week I am introducing you the new EP of Mundos Sutis, it's called Aquamarine, and after you will listen to a delicious DJ set by our friend Marcus Lee from California. Right now you are listening to Soul Transmission, the new work of Mundos Sutis. Sónica. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. So, right now you are listening Back to the Future, another new track by Mundos Sutis. Gracias por ver el video. Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Thank you. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I hope you are... And... 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 Gracias por ver el video